Quiero en tus brazos abiertos buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus brazos abiertos buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Y hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¿Te acuerdas? Te acuerdas. Te acuerdas.